Giovannina, potranca de dos años de crianza Granja San Isidro, hija de Ruler Chief en la yegua Duchevina por Jump Start. Es entrenada por Juan Ignacio Silva Carrillo y es propiedad de Cuadra Irish. Su récord oficial, seis primeros y un tercero en siete participaciones, con ganancias por $2.580.072 en su primera temporada como corredora. Ganadora de los clásicos Casti, Vivian Record, Gaspar Rivera Torres y Futurity Mexicano. Esperan que el próximo año sea una seria candidata a la triple corona nacional y, ¿por qué no?, representante de México en la Serie Hípica del Caribe 2020. Giovannina, Cuadra Irish